¡Suscríbete al canal! A ver, ¿estás bien? Deberías descansar. ¡Ah, ya! Ojalá, pero soy la única que sabe lo que ocurrió anoche. He conseguido información sobre Melissa. No tiene familia. Tampoco tiene amigos. Siempre estaba enferma y tomaba algún tipo de medicamento. Cierto, ¿verdad? Esta chica, pues, tomaba, la verdad, bastantes medicamentos, que lo pudimos comprobar en el capítulo anterior, en un diario, ¿no? Que lo decía. A ver, la gente de la ópera dijo que les pareció increíble, que pudiera aguantar en el escenario. Su apartamento se incendió justo después del incidente, así que no tenemos información sobre esos medicamentos. ¿Y de qué va todo eso de la combustión espontánea? Eh, no fue espontánea exactamente. De hecho, la gente se encendió en llamas. Anda ya. ¿Algo así como una percepción extrasensorial? Más o menos. De momento, es la mejor forma de describirlo. Percepción extrasensorial, ¿eh? Bueno, yo no creo en eso. ¿Y si resulta que tienes razón? ¿Cómo vamos a enfrentarnos a algo así? Yo te digo... Yo te creo. De momento eres la única testigo. Y si todo esto es cierto, será mejor que le pidas a Baker una buena pistola. Vale, pues chicos, empezamos el capítulo. A ver, he leído tu informe. Me resulta difícil creer. Pero no podemos negar todas esas muertes. Vamos a centrarnos todos en este caso. Asegúrate de ir bien equipada. Baja a la armería. No sé por qué sale así. Y muéstrale el permiso a Torres. Él te atenderá. Vale. Vale, tío, gracias. Vamos a ver, chicos. No hay nada por aquí, ¿verdad? Bueno, vamos a bajar. Alarmería. Vale, estamos por lo que se ve en una comisaría, ¿no? De policía. Vale. A ver, vamos a ir hablando por aquí. A ver si encontramos algo. A ver, eh, calvito. ¿Y si resulta que tienes razón? Vale. Esto ya lo sabemos. Hemos hablado con este tipo. A ver este. Yo te creo. De momento eres la única testigo. Vale. Bien. Vale. También hemos leído esto. Vale, a ver, por aquí. No hay nada. Vale, a ver. O una de dos. O esta puerta. Vale, por aquí. Sí. Vale, vale. A ver, esto es la armería. Vamos a ver. No lo sé yo. Vale, no. Esto es el cuarto. A ver, por aquí tiene que haber cosas. Vale. Genial. Un chaleco de estos buenos. A ver. Esta no se abre. Parece ser que no. Medicina. Dos medicinas. Vale. Vale, esas tres no se abren. Bueno. Vamos a ver, chicos. Vamos a equipar. A ver la defensa. Vale. Crítico. Baja un poco. Y esto sube bastante, pero. Vale. Vamos a poner esto. Venga. Perfecto. Y el arma, ya sabéis, chicos, que conseguimos una mejor. Vale. A ver. ¿Qué hay por aquí? A ver si hay algo por aquí, por los lavabos. Que yo lo dudo, la verdad. Que hay aquí algo. A ver, ¿esto qué es? Los escudos de la policía, esto. Ah, ya deberías ponerte el chaleco. Es mejor tomar precauciones. Jejeje. Por fin ya es mío. Tranquilo, tío. Que ya me lo he puesto el chaleco, eh. Vale. Vale. Esto se supone que es para salir. A ver, aquí. Una poli. La armería. Pero, ¿por qué sale así, tío? La armería, sí. Anoche no te diste ningún golpe en la cabeza, ¿verdad? Está en el sótano. Vale. ¿Por qué habláis así? Sótano. Armería. Parecéis tontitos. A ver, por aquí arriba, ¿qué hay? Vale, esto es... Ábreme, tío. Vale, solo el personal autorizado puede pasar. Vale. Vale. Vamos a investigarlo todo, chicos. Ya que estamos. Vale. Esto es lo que sería una sala de conferencia, ¿no? O de táctica, ¿vale? Así que vamos a salir. No creo que haya nada por aquí. Vale. A ver, por aquí atrás creo que me dejó una puerta. No sé si esta puerta... No sé dónde llevará. Vale. Es la salida de la comisaría, creo. A ver. Ahí, tío. Menudo follón nos ha tocado en Navidad, ¿eh? Ni que lo digas, tío. Yo que podía estar en casa con mi family. Y mira, estoy aquí. Atrás de una loca. A ver. Vale, aquí ya hemos entrado. Vamos a bajar al sótano. Me imagino yo que será por aquí. Vale, sí. Hay bastantes puertas aquí. A ver esta. Armería. Pues claro. Ahí es donde quiero ir, tío. A la armería. Vale, aquí hay perros. Policía. Me gusta darles una buena cena de Navidad. Ala, tío. Los perros sí que viven bien, ¿eh? Tío, ahí... Cenando y todo de Navidad. Joder. Vale, nada por aquí. Nada por allá. Perrito, perrito. Perrito, perrito. Nada. Pasa de mí. El tío está ahí con la cena de Navidad. Vale. Vale, aquí cambia la música. Vale, quiere decir que este es Baker, ¿verdad? Baker. Vale, tengo el inventario lleno. Dejo algo aquí. A ver, ¿qué podemos dejar? Pues mira, ya que no vamos a usar esto... Perfecto, dejamos eso ahí y ya está. Buenos días, guapetona. Así de pronto. Corta el rollo, Wayne. ¿Dónde está Torres? El calvito. ¿Quién sabe? ¿Qué necesitas? ¿Escopeta? ¿Lanzacohetes? Ostras, Wayne. Sí, señor. Por idiotas como tú, nunca desaparecerán las armas en este país. Vuelve inmediatamente a tu sitio. Todavía no estás preparado para encargarte de las armas. Vale, vale. 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 Torres, necesito un buen equipo. Es por lo de anoche. Me dijeron que fue un caos. Pero mientras los policías usen armas, los criminales también lo harán. Es un círculo vicioso. Detesto darle armas a una joven policía como tú. Pero aquí no hablamos del típico ladronzuelo. No puedo dejar que vayas con las manos vacías. Hombre, es comprensible, ¿no, tío? No vamos a ir a... Parece que no puedes llevar más equipo. Wayne, cógele algo y déjalo en el almacén. Sí, sí. ¿Tienes algo que decir, agente? No, señor. ¿Quieres dejarme algo aquí? Venga, sí. ¿Por qué no? A ver, vamos a dejar... Objeto, ¿no? Mejor quizás... Sí. Esto fuera. Vale, no lo puedo tirar. Vale, vamos a dejar esto. Y vamos a dejar incluso... Ya está. Yo creo que así está bien, ¿no? Total, esas llaves ya no nos sirven. Ya no estamos en el teatro, así que ya, pues... Fuera. Aquí tienes lo más potente que puedo dejarte de momento. Vale, una... Una M4 quizás es, ¿no? El Capitán Baker ya me lo ha notificado. Muéstrame otra vez el permiso. Vale, pues aquí está. A ver, ¿dónde estaba? El permiso aquí. ¿Cuál? ¿Cómo que cuál? A ver, añadir ranura. Muy bien, espera un momento. No tengo ni idea de lo que está haciendo este tío, pero bueno. Ya lo tienes. Recuerda, las armas se llevan como protección. No permitas que ellas te dominen a ti. No sé lo que ha hecho, pero bueno. No se lo diga esa torre, pero puedes usar herramientas para modificar tus armas. Ah, ok. Puedes cambiar los parámetros y añadir efectos a tu equipo. Te puedo mostrar unas técnicas muy interesantes. Pues venga. Eso sí que me gusta. A ver, dice, mediante el uso de herramientas puedes mejorar las características de tus armas o defensas añadiendo o quitando efectos. Si eliminas un efecto añadiendo de alguna arma o defensa, entonces se perderá el arma o defensa. Vale. El número de efectos añadidos que puede tener un objeto viene determinado por su número de ranuras libres. Vale. Sí. Perfecto. Puedes aumentar el número de ranuras libres si visitas la armería de la jefatura de policía. Ajá. Muy bien. Pues es bueno saberlo, tío. ¿Comprendes? Créeme, nunca se tiene la potencia necesaria. Sin balas no podrás usar las armas, así que ten siempre a mano tu porra reglamentaria. Solo por si acaso, ¿sabes? ¿Por qué no dejas las cosas que no necesitas? A ver, vamos a ver. ¿Qué podemos dejar? ¿Chatarra? ¿Qué me dices? ¿No llevas nada de chatarra? Pues claro que no, tío. A ver, objetos... Objetos... No. Equipo... Vamos a ver. No. Estamos bien. Vale, a ver. Mejorar arma y defensa. Vale. Vale, las ranuras... Vamos a ver. Vale, sí, perfecto. Se puede mejorar aquí, pero... Vale, a ver. Vamos a ver un momentito, chicos. Permiso de la modificación. No, tío. Vale. A ver, ¿tú no me das el permiso o qué? Nada, no quiero dejar nada, hombre. Vale, a ver por aquí. No hay nada más. Vale. Por aquí se supone que... Está la armería, ¿no? Persona autorizado. Bueno. Nada más. Arriba. Vale, ahí hay una chica... O un niño, no sé lo que es. Ah, no. No es una chica, tío. Hola, ¿te has perdido? Ah, sí, es un chico. ¡Ben! ¡Papi! Vale, es el hijo de... De este tío. Así que tú eres Ben. Ben, te presento a Aya. Dime, ¿qué haces aquí? Toma. ¿Entradas? Ah, vale. El concierto. Lo siento, hijo. Hoy papi está muy ocupado. Te prometo que otro día. Uf, estupendo. Ben. Creo que todo niño necesita una madre. No es verdad. Yo también me crié con mi padre, tras la muerte de mi madre. Siempre se lo agradeceré. Sí, bueno. Su madre todavía vive. Vale, a ver. ¿Qué más podemos encontrar por aquí? A ver, volvamos a la comisaría, digamos, al departamento. Vale, a ver por aquí, ¿qué hay? Me parece que había otra puerta, chicos. Por aquí abajo. No, no hay puerta. A ver, por aquí. Señor. ¿Me buscaba? Sí, vamos a tener una conferencia de prensa ahora mismo y me gustaría que estuvieras. ¿Yo? Sí, saldrás en la televisión nacional como la única superviviente del incidente. Comprendo. Pero solo contestarás cuando yo te pregunte. Los medios buscan algo para poder criticarnos. Incluso puede que te pongan a ti como sospechosa. Déjame hablar a mí. ¿Entendido? Sí, señor. Muy bien. Vamos, pues, a la sala de conferencias. Vale, esa sala es la sala que hemos visto antes, chicos. Así que... Exactamente esta es. Entonces, ¿todo esto podría ser obra de algún terrorista? ¿Todo esto? Es una posibilidad que estamos barajando. ¿Y qué me dice de los policías y bomberos que se encendieron en llamas? Eso fue... Vale. Otra pregunta. ¿Cómo pudo sobrevivir la detective hebrea sin ningún tipo de quemadura? Eso es debido a la rapidez y entrenamiento de nuestros agentes. La pregunta iba dirigida a ella. ¿Ella? Me dijo que mi mitocondria estaba mutando. ¡Ah, ya! ¿Tu mitocondria? ¿Quién dijo eso? Melissa. No. Dijo que se llamaba Ibi. Pero según el informe, Melissa Pierce murió en un incendio doméstico. Melissa murió. Su cuerpo fue poseído por Ibi. ¿Quién es esa Ibi? ¿Es algún tipo de alienígena? Ojalá, tío. Fuera así. Por favor. Está muy cansada y la investigación todavía no ha terminado. Eso es todo por hoy. Ah, ya te pedí que no dijeras nada. He dicho la verdad, señor. No se trata de eso. ¿Quién va a creerte? ¿Sólo conseguirás desconcertar a los medios y provocar pánico en la gente? Señor, ella solo quería... Y suena el teléfono. Vale. Aquí, Baker. ¿Quién es? ¿Qué quiere? Vale, pónmelo. Aquí el capitán Baker. ¿Qué? ¿Una reunión? Tendrás que hablar más alto. ¿Sí? ¿Qué? Sí, muy bien. Creo que es un científico japonés. No entendía muy bien su forma de hablar. Estaba delirando sobre una mito no sé qué. Dice que viene para aquí. ¿Mito no sé qué? ¿Mitocondria? ¿Eso que produce la energía a partir del oxígeno en las células? ¿Algo así aprendí en la escuela? ¿Eso es lo que me dijo Ibi? Me dijo que había llegado el momento de liberar a la mitocondria. Oye, he leído que un investigador del museo, entiendo yo, tiene una nueva teoría sobre eso. Señor, iré con Aya a hablar con ese investigador. Vale. Mejor que lleguemos antes de que la prensa, ¿no? Eso podría explicar la llamada del teléfono. Sí, señor. Vamos allá. Vale, que tenemos que ir a un museo, ¿no? La verdad es que está muy guapo el juego, chicos. Segundo capítulo. No lo recordaba así, este juego. Voy a sacar el coche. Nos vemos en la entrada. Ok. Venga. Venga, no te voy a moverte, tío. Saca el coche. A ver, ¿y tú? Vale, venga. Vete ya. A ver si este tío me deja pasar. Vamos. Al museo, se ha dicho. O vamos, eso ha entendido, ¿no? Al museo. Vale. Sí, al museo. Nos vamos al museo de la historia natural. El Dr. Hans Klam estará allí. ¿Dr. Klam? ¿Qué temas se investiga exactamente? Bueno, según la documentación, está estudiando una nueva teoría. Algo sobre las mitocondrias. Pero parece que abarca a todo el espectro genético. Qué raro. Tener un doctorado y estar trabajando en un museo. Bueno, es bastante antisocial. No le gusta perder el tiempo en lo que no sé investigar. Vaya, genial. Vamos a pasarlo muy bien con él. Sí, sí. Yo te entiendo. Sé lo que quieres decir. Esta vez ten cuidado, ¿eh? ¿Te refieres a la conferencia de prensa? ¿Sí? Daniel. ¿Por qué le comes el culo al jefe, tío? Ingresasteis en el cuerpo al mismo tiempo, ¿no? Sí, pero eso ocurrió hace años. Ahora es mi jefe. Vale. Museo Americano de Historia Natural. Vale. Hace mucho tiempo que no vengo al museo. Dinosaurios. Me encantaban de pequeño. Parece que está cerrado. Bueno, vamos a ver si el guardia puede ayudarnos. Venga, vamos allá. Hola, ¿qué tal? Muy bien, pero tengo bastante frío. ¿Y usted? Somos policías. Estamos buscando al Dr. Clamp. Trabaja aquí, ¿verdad? Efectivamente. De hecho, ahora mismo se encuentra en su oficina. ¿Ha hecho algo? No, solo queremos hablar con él. Solo. Gracias, no tardaremos mucho. Venga, vamos a ver. Igual nos llevamos alguna sorpresita. Este tío, este sitio sin gente es bastante desolador. Lo encontraréis en el laboratorio del primer piso. Vale. Ha estado muy ocupado durante estas semanas. No sale nunca. Gracias. Por cierto, ¿pueden firmar el registro? Son las normas para saber quién ha entrado. Gracias, Aya. Venga, Daniel. Seguro que no quieres bajar y hacerlo tú. El libro está en el mostrador. Gracias. Vaya, hombre. Con la firmita. ¿Pongo solo el nombre? Sí. Eso será suficiente. A no ser que también quiera apuntar su número. ¿Estás flirteando conmigo, tío? Que te doy así, ¿eh? Perfecto, venga. Pues ya está. Hasta luego. Oye, Aya. Mira. Está abierto. Vamos a entrar. Venga. Abre la puerta. Disculpe. Hola. Hey. Doctor Clam. Doctor Clam. Le he escuchado. Policía de Nueva York. Nos gustaría hacerle unas preguntas. No escucha, tío. Profesor, estamos buscando pistas para esclarecer el incidente que ocurrió. Me acusan a mí. ¿Qué? Otra vez. ¿Qué es esto? Este hombre. Yo lo conozco, creo. ¿Qué pasa? ¿Te encuentras bien, Aya? Sí. Queremos información sobre sus investigaciones sobre las mitocondrias. Policía, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué les interesa mi trabajo? La sospechosa mencionó que la mitocondria se estaba liberando. Usted sabe... La sospechosa calcinó a la gente sin llegar a tocarles ni un pelo. Entonces se convirtió en una especie de criatura y se escapó. Mencionó algo sobre las mitocondrias y esperábamos que usted pudiera ayudarnos. Ja, ja. No tienen ni idea de lo que son las mitocondrias. ¿Verdad? Las mitocondrias poseen su propio código genético. ¿El suyo propio? ¿Como si fuera un organismo aparte? Exacto. ¿Como un parásito o algo así, ¿no? ¿Parásito? Es una forma interesante de describir a esta fascinante criatura. No podemos vivir sin las mitocondrias, ¿comprenden? Las mitocondrias fabrican nuestra energía. Sin ellas no somos nada. Estamos aquí porque las mitocondrias nos permiten estar aquí. Nuestro cerebro, por ejemplo, funciona gracias a la interacción entre axones y dendritas. Esta interacción se produce gracias a la energía que producen las mitocondrias. ¿Sabían que las mitocondrias pueden producir hasta 200.000 voltios de electricidad? No solamente hablamos de energía eléctrica, también hablamos de energía calorífica. ¿Calor? Entonces las combustiones de la otra noche. Para calcinar a una persona se necesita 1.600 grados. Hay cientos de mitocondrias presentes en una sola célula. Si todas las mitocondrias se ponen en funcionamiento al mismo tiempo, se genera y se libera una gran cantidad de energía. Fundir un cuerpo y convertirlo en puré líquido es muy sencillo, con semejante cantidad de energía. ¿Entonces fue la mitocondria esa la que calcino o incineró a la gente? Profesor, puede que necesitemos a la mitocondria para vivir, pero al final solo la usamos para obtener energía, ¿no? Jaja, no tienen ni idea. La mitocondria controla el crecimiento del organismo. Fíjese en la mano, por ejemplo. Antes de nacer, es un simple trozo de carne. Después las células que hay entre los dedos se deterioran y entonces estos se forman cuando las células que forman el cuerpo ya no son necesarias. Reciben una señal y entonces mueren. Esa señal es enviada por la mitocondria. Cuando se transmite la información genética del núcleo, se desconecta y finalmente muere. Lo mismo puede decirse del envejecimiento. La mitocondria muta 10 veces más rápidos que las células. Por supuesto, esto también se aplica a las formas mutantes de la mitocondria. Cuando muchas mitocondrias mutantes se multiplican, la producción de energía desciende. Vale. Este descenso de energía está asociado con el proceso de envejecimiento. ¿Todavía son tan estúpidos como para decir que somos nosotros la especie más evolucionada? Pero la mitocondria no hace todo esto de forma constante, ¿verdad? Cuando digo que la mitocondria puede mutar 10 veces más rápido que las células normales, significa que también puede evolucionar 10 veces más rápido. Desde el principio de la creación, las mitocondrias han estado evolucionando a ese ritmo. No es de extrañar que tengan un poder fuera de nuestro alcance. Es completamente normal. Permítame decirles algo. Hubo un científico que estudió el ritmo de la mutación de las mitocondrias. Quiso determinar la conexión con los ancestros del ser humano. En 1987 se anunció que el origen humano se remonta a una mujer de África. Este descubrimiento se hizo público en todo el mundo. Con esto, la teoría de la mitocondria se hizo famosa. ¿Saben cómo se llamó el origen de todo esto? La eva mitocondria. Espléndido nombre. Increíble. ¿Ibi? La sospechosa de este caso se refería a sí misma con el nombre de Ibi. ¿Qué? Oiga, si sabe algo sobre todo esto, será mejor que nos informe. ¿Se llamaba Ibi? Lo siento. Ya les he dicho lo que sé. Ahora me gustaría seguir trabajando. Ya saben dónde está la salida. Oiga, será mejor que nos explique qué está ocurriendo aquí. Daniel, olvídate. Vámonos. Mierda. Pues nada. Tendremos que volver a la comisaría. ¿Qué demonios le pasa a este tipo? No lo soporto. A ese hombre ya lo he visto antes, pero no recuerdo dónde. Aquí Daniel, ¿qué? Vale, vamos enseguida. Ah, ya, parece que tenemos que hacer un alto en el caso. ¿Qué? Tenemos que volver a la jefatura. Ah, ya, agárrate bien. Voy a darle el turbo. Al óxido nitroso, ¿no? Vale, a ver, venga. La comisaría. A ver qué ha pasado. A ver, Aya, ¿por qué sales? Vale, a ver. A ver, por aquí está... Nuestro compañero. Vamos, la reunión está por empezar o algo así, ¿no? El solo de Melissa está programado para hoy. Desapareció tras el incidente de anoche y el concierto fue cancelado, pero la gente todavía está allí. No podemos permitir otra masacre. Exactamente, tío. El concierto se celebra en el anfiteatro de Central Park. ¿Central Park? ¿Qué ocurre, Daniel? Ven y Lorraine están en ese concierto. ¿Qué? Daniel, no hemos terminado. Déjame, Baker. Mi hijo está en peligro. Daniel. Allá. Vigílalo. Sí, señor. Vale, tenemos que ir al Central Park, chicos. A evitar alguna catástrofe de estas, ¿no? Otra vez de Melissa o Ibi, como queráis. A ver, que no. Aquí no es. A ver, que no es. Vale, vamos allá. ¿Qué quiere Melissa? Digo, Ibi. Bueno, parece que quiere reunir a mucha gente en una zona amplia. Mierda, he metido a mi hijo en todo este follón. Me das... Va a apagar. Rápido. Aguanta un poco, ven. Ya voy. Vale, vamos, vamos. A Central Park. Exactamente. Ven. Dale, para. Tengo que encontrar a mi hijo novata. Guau, que te quemas, que te quemas. A veces debería ser más precavido, viejo. No me importa quemarme. Iré yo. Ven, es mi hijo, es la única familia que tengo. Mierda, no puedo hacer nada. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Vale, pero... Los llevaré a un lugar seguro, te lo prometo. Además, ven, te necesita. No podrás cuidar de él si te ocurre algo. Muy bien. Confío en ti, Aya. Lo sé. Vale, vamos allá. A ver dónde está esta chica. A ver, ¿y este punto de aquí qué es? Ahí va. Se puede guardar aquí la partida, tío. Genial, vale. Pues vamos a dejarlo aquí, chicos, ¿vale? La parte 2, ¿vale? Fusión. O día 2, ¿vale? Y bueno, pues en el siguiente capítulo continuaremos por aquí por Central Park, ¿vale? Y bueno, pues buscaremos a Melissa o Ivy que estará por aquí, ¿no, chicos? Ahí vamos a ver si podemos rescatar, pues, al hijo de... De este tío, que no me acuerdo cómo se llama, tío. Ahora mismo. Daniel. Vale, vamos a guardar, chicos. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre, si os ha gustado, comentadlo, compartidlo, dadle a like, suscribiros al canal para más series, ¿vale? Activad la campanita, ya que os llegarán las notificaciones a vuestro correo. Y nos vemos, chicos, en el próximo vídeo. Un saludo y adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!